Hola bienvenido a mi canal de manualidades yo soy Mariby González y hoy vamos a hacer una caja de fresas reciclada. La verdad es que me encanta reciclar este tipo de cajas porque después me sirve para guardar cosas. Vamos a empezar con el trabajo aplicando una capa de gesso blanco o imprimación sobre toda la superficie de la caja. Aplicando la base de gesso o imprimación hacemos dos funciones. La primera es tapar la porosidad de la madera para que no absorba tanta pintura y la segunda función es tapar las letras que vienen en la caja para que no se transparenten con el trabajo que vamos a hacer. No queden en evidencia cuando pongamos algún motivo de decoupage o la pintemos con un color claro. Dando este blanco de base dejamos toda la caja del mismo color blanco. Mientras seca el gesso vamos a recortar la servilleta que utilizaremos para decorar el trabajo. Lo primero le voy a quitar las dos capas blancas de detrás para que me sea más fácil de cortarla. Ya sabéis que la servilleta tiene tres capas y nos quedamos solamente con la capa decorada. Las demás capas las eliminamos. Con un pincel y un poquito de agua voy a humedecer el contorno por donde quiero recortar. Así rompiendo la servilleta de esta manera el corte no me queda uniforme. Queda mucho mejor a la hora de trabajarlo. Vamos a ir recortando una por una las setas de esta servilleta. Mientras voy recortando la servilleta te cuento que tienen los enlaces a los productos que utilizo debajo en la cajita de información del vídeo donde pone mostrar más. También te dejo un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya se ha secado el gesso y tengo la servilleta recortada. Voy a ir colocando las setas pequeñas para decorar. Para el decoupage voy a utilizar pegamento especial para servilletas. Con un pincel ancho y plano voy a aplicar el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas largas desde el centro del dibujo hacia afuera. Este pegamento especial para servilletas es un poco más líquido que otros pegamentos. Por eso se desliza el pincel tan fácilmente. Pero si no tienes este tipo de pegamento puedes utilizar pegamento para decoupage del normal. Y mientras pego la servilleta te cuento que tengo un grupo en Facebook donde puedes compartir todas tus manualidades. También si me etiquetas en Instagram puedo ver tus trabajos. La verdad es que eso me encanta. Tienes los enlaces a todas mis redes sociales debajo del vídeo en la cajita de información donde pone mostrar más. Una vez seco el decoupage podemos cortar el sobrante de servilleta con una tijera o con una lima de uñas. Con pintura acrílica en color melocotón claro voy a pintar la caja. Con pintura acrílica en color verde y un pincel redondo voy a pintar unas hojitas en la base de cada seta. El pintar hojitas con un pincel de este tipo es muy fácil ya que la misma punta del pincel tiene forma de hoja. Pinto también unas hojitas en las setas que hay en los laterales y en la parte exterior. En todas las setas. Si no tienes esta servilleta puedes hacerlo con una de flores y añadirle las hojitas a cada flor. Con la misma pintura y un pincel redondo un poquito más pequeño voy a pintar unas ramitas con hojas. Aprieto el pincel y levanto. De esta forma salen directamente las hojitas. Fijaros que fácil. Esta cajita la voy a utilizar para guardar las especias de cocina. Por eso estoy poniéndole este tipo de decoración así tan, no sé, me da a mí que es como muy de cocina. Déjame en comentarios para que utilizas tú las cajas de fresas recicladas. ¿Qué cositas sueles guardar tú en ellas? De esta forma voy a ir decorando todos los espacios que quedan libres entre cada seta. Con la misma pintura verde voy a pintar las patitas de la caja. Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Ya se ha secado la pintura. Fijaros que bonita. Y ahora para proteger nuestro trabajo, para finalizar aplicaremos una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame en comentarios, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo todos los materiales en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. Chau.